La gran cantidad de vecinos que asistieron a la presentación de Cuaderno Sonoro, primer poemario de Juan Manuel Bustó, llevó a que se tuvieran que ocupar varias salas y espacios de la Casa de la Cultura para poder ubicar a todos los presentes. El acto estuvo conducido por el periodista y profesor Álvaro Romero, que recordó la gran trayectoria acumulada por este músico, compositor y director de Orquesta de los Palacios y Villafranca, y que ahora se reencuentra con la poesía al escribir Cuaderno Sonoro. Álvaro Romero dio lectura a varias piezas de este poemario, entre ellas una dedicada al que es uno de los máximos referentes que Bustó ha tenido tanto en el terreno de la música como en el personal, el maestro Norman Milanés. El caminante no quiere ser rico, no desea criados ni ser alabado por los demás, no necesita llenar su panza de mariscos o adornar su cuerpo de plata y oro. El caminante camina y caminando es feliz. Que el invierno que ya nos acecha le muestre al caminante su camino. No todos llevan a Roma. Cuaderno Sonoro presenta una mirada lírica y fresca en prosa y verso de este poeta músico que crea este pentagrama literario dividido en cinco partes con un total de 42 textos. Cuenta con el prólogo del también escritor Jacobo Cortines, que según Bustó fue la persona que le animó a publicar sus poemas. Solamente un músico, y además un músico de ópera, un músico que trabaja desde el foso, aparte que también en los escenarios, puede llegar a esa multitud de imágenes tan profundamente ligadas y de vivencias que únicamente un músico la puede sentir, un músico y además que es un poeta. Juan Manuel Bustó pidió a la pintora Ima Fierro la concepción de cinco cuadros con entidad propia y libertad artística y que para realizarlas la artista se ha inspirado en el ciclo lunar. Una de estas obras es la portada y el resto ilustra el interior del libro. Fierro se mostraba agradecida por haber participado en un proyecto creativo con el que se identifica tanto. Agradecimientos a Manuel Bustó, lo primero, por dos cosas, dos razones, porque el poemario que él ha hecho está muy bien hecho por el tema en el que trata, donde yo me he visto muy identificada, ya que realmente es un camino de cómo el artista va creando y va haciendo su obra. Y en segundo lugar, quiero agradecérselo también porque he tenido el honor de ser también una de las primeras que lo ha leído y ha sido todo un honor, un placer y por eso muchísimas gracias. En definitiva, Cuadernón Sonoro es una obra en la que el autor expone su yo más sincero y personal a través de una concepción poética donde el sonido, concebido como fruto de la palabra dicha y oída y en forma de referencias musicales, es el medio expresivo mediante el cual hace llegar al lector su mensaje humano y artístico. Para Bustó, la poesía se puede convertir en música, flamenco, retratos, fotografía, danza e incluso teatro. Todas estas disciplinas forman parte de mi día a día como artista, donde no es raro verme dirigir una ópera o un espectáculo flamenco, como compositor, como director sinfónico o ballet, como persona y pasión. Por eso y como amante de la poesía, pues la verdad que caer en ella nació más que una fruto de la propia gravedad del oficio, de alguien que ama las emociones y ama cualquier forma de expresar emociones. Lo más importante para Bustó es la transmisión de sus emociones que él mismo vive en primera persona y que ha encontrado en la poesía su forma más directa de expresar. Yo estoy aquí por ustedes, siempre he dicho que yo soy el fruto del empujón que en su momento me dio mi pueblo y que veo que me sigue dando. Así que bueno, simplemente amenazo con más. Hay otro libro que está a punto de terminarse. Me dice Jacobo, tranquilo, tranquilo, me decía, pero bueno. Yo siempre decía, digo, sin prisa, pero corriendo. Bueno, pues un millón de gracias a todos y sinceramente espero que este cuaderno sonoro sea de suerte. En el acto estuvo presente el alcalde de los Palacios Villafranca, Juan Manuel Valle, que se mostró privilegiado por poder asistir a un acto donde se deja de manifiesta la maestría de Juan Manuel Bustó, también como poeta. Valle dijo que es un artista capaz de escribir música en castellano y publicarla como un libro de poesía, resaltando que siempre lleva por bandera, allá por donde desarrolla sus actividades, el nombre de su pueblo. Es nómada, pero no apátrida, porque siempre ha tenido muy claro que pertenece y que viene de los Palacios Villafranca y lleva a nuestro pueblo, y lo que significa allá por donde va. Y él siempre lo dice, me gusta ir o salir fuera, pero traer lo que a mí me aporta el mundo a mi pueblo. Y eso es para sentirse orgulloso de tenerlo como vecino, porque lo que él trae a los Palacios Villafranca cada vez que sale no es cualquier cosa. A lo largo de la presentación se pusieron en escena algunas de las piezas de cuaderno sonoro para las que Juan Manuel Bustó pudo contar con las actuaciones de Anabel de Vico, la pianista Pilar Espósito, el solista Raúl Parejo junto con un coro de cámara de la Escolanía de los Palacios, un grupo de danza contemporánea dirigido por Manuela Nogales y el joven cantaor Juanelo.